Bueno chicos, intro rápido porque Folagor me ha desafiado a un combate VGC ahí de la nada Estoy preparando un equipo rápidamente a ver si podemos ganar Sheninja para trolear O sea, tengo un combiado de banda O sea, vamos Sheninja Sheninja es bueno, tiene los ataques y todo No se va a esperar Tiene combiado de banda, no se va a esperar Le puedo ganar con esto, le puedo ganar con esto Ma, yo creo que lo voy a llevar Shanko asalto Oh Dios mío, manos mal Oh, Ariana, vamos Vámonos Grande Ah, gracias Chicos, tengo que comentar que probablemente unos no saben Para disculparme de esto Porque Frigo se ha rayado Les he hecho un regalo al equipo 3 más 1 Frigo no estaba feliz que había hecho Mi planta inicial acerca de su casa No queda muy bien, vamos a decir No queda muy muy bien Así que hoy a 6 de la mañana cuando tengo mis horas He hecho este cofre Vale, tope amargo Un orbe, no te creo Un puto orbe Bueno chicos, como estaban comentando He hecho un cofre para disculparme Con este libro Pone Hola, buenas Aquí un libro de parte de Francis Masse No te creo Sabana ¿Alguien cerca de Sabana? Yo no estoy en Sabana, eh Al final, ese legendario Victini Le había exponido a un dios Así que ningún jugador lo ha capturado Y eso es muy triste Porque yo estaba de bosque De día Cuando no pude exponer Zacian Si me había tocado a mí Y no a un dios Sabiendo que éramos solo 3 jugadores Era Zacian No, tío Estaba en bosque De día Ay, 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 ay Me podía haber exponido a Elsa Zacian Por fin Pero no Mi libro que he regalado al equipo 3 más 1 Os debo una disculpa Al equipo 3 más 1 He usado vuestro bosque sagrado Para hacer mi revisión y estudiar Desde vuestra casa no se ve nada Salud, amigo Aquí está la casa No se ve nada Pero he roto el espíritu del bosque Con mis máquinas Aquí un poco de lore Espero que acepten esos humildes reos Para disculparme de mis acciones Vuestro nuevo Es un francés Y aquí he dejado Un total de Un stack de diamante Esto, pero el doble Había para los cuatro jugadores Un stack de diamante entero Ocho llaves de gracias Que ocho llaves son Veinticuatro mil Ocho carámenos raros Que son como veinticuatro mil Y un stack de castboards Que son como treinta y cinco mil Y he sido un poco decepcionado Por la reacción de Freego Addy Porque al ser que Freego Addy no le ha gustado Lo que ha hecho Pero Ha abierto Mi cofre Ha dicho Que mierda Amigo Eran un total Un stack de diamante Que a ver un stack de diamante Ahora mismo es fácil Con la forma cuatro Pero Es bastante trabajo Y en total Son como Ochenta mil De dinero Ochenta mil Es Bastante Dinerito No tengo por qué hacerlo Pero lo he hecho Porque me siento mal Que a Freego no le ha gustado Y ahora me piden más Eso Eso no se puede ¿Hola? Venga nos pegamos ya Porque ya da igual Bien Me da igual Vale venga Mejor de tres Si te gano Me haces la zona del pasimian Y la zona del otro mono No te digo que me los pongas No te digo que me hagas la zona Luego yo ya los crío Venga dale ¿Y yo que gano? Tú te ganas Que has ganado a Foragor Buah Increíble A Foragor O si te gano Me tienes que Devolver Las Ultra Ball Y a Turnover Que te di Tienes fábrica de Pokeballs No me jodas Adolio por favor Vale Vale Pongo un tuit Pongo un tuit Puedes un tuit Pongo un tuit Vale Y no te puedes quejar Nunca más De mi fábrica No yo no me quejo Simplemente que Tienes que pagar un coste De 20% Eso es quejarme Eso no es quejarme Eso es una realidad No me jodas Que va Gigamal Lapras Venga chaval ¿Cómo? Eh Va Gigamal Lapras Chicos Bueno venga va Nos pegamos ¿No? Oh lleva Rain Team También lol Lleva Rain Team Con Paper King Gran Castro Pero lleva otro Con Tenedar Escagril Venga no tengo tiempo Let's go Yolo Vale no puse Shania Mira porque sé que tiene Tiranitar Protect Y cambio A Incy Vale ¿Qué me hace? Acomiendo a Luke Protection Y él me ha hecho Fuego Fatuo A Incy Vale bien Ok Rotamos los dos De locos Yo he hecho Protection Y él me ha hecho Fuego Fatuo Vamos Rayo Vero Rotom La sorpresa Rotom Me gusta bastante también Si no lo cambia Yo no lo cambia Pero bueno Los dos Hacemos la doble A Rotom Vale Quita Dinamax No me sorprende Ah pero Uff Va a morir mi Mincy No Vale Defecto Maxi Maxi hilado Ah porque sabe que tiene un Gastro Protect Y Vamos a tonkear el Dinamax Lo único de su Protección Maxi Choro Oh Colecto el Gastro Let's go Ataque especial Avalencha No me hace nada De locos Muy bien Ok vamos a comer Looting Vamos con Lapras Y Gastro Escalar Tenganitar Vale Aquí me posiciono con mi Lapras Vale Lo ha visto bien Lo está haciendo bien El problema es Rotom Bueno pues eso Es el momento de usar el Dinamax Ahora que esto ha terminado Vale Gigamelodía No sé contra cual Los dos Este es por dos ¿No? Y este es neutro creo No mejoras el Protect Con esto Porque si me ataca Me revienta Vale Gigamax No Me está leyendo Como una mierda Tío Vale Con la Gastro Vale Bien Tiranitar está un poco mal De locos De locos De locos Apuesto a Tormenta de la Reina Eso sí Ahora que está Gigamelodía Que hago menos daño Vamos con Maxi Chorro Me la juego Me la juego Vale Ludicolo detrás Por favor No lo mates Así tengo la lluvia Uh Yo creo que si me mata Uh Maxi Chorro No Quírico Vale Tengo un sueldo No A ver Ustia Vale Bien No me va Vale La próxima No pasa nada Vale No estamos mal Que tengo un Ludicolo Ah Pero tiene vida de esfera Va a morirle una Que pena Aquí cambio A Gastro Y hago Surf Vale Miren el daño Que acabo de hacer A Trinitar y Kingra De locos Eso es fácil Protección Si o si Porque si no me mata Y sorpresa Rotom Vale Bien Uh Había olvidado que le quedaba uno Así que va a ser Escalar a la escadrille Y ya está Vale Pulso dragón Me estoy protegiendo Abra encha No pasa nada Y Gostro no ha retrocedido No me jodas Abra encha Me mata Golpe que digo Joder Y tengo mala suerte aquí Que pena Wow El hecho que hay retrocedido Ha sido muy F esto Ha sido muy F Pues nada Me mata Una en teoría Sí Dale Otra Otra Uhhh Vale Y está súper Súper agresivo Me gusta Me gusta Felipe Pues yo Cuanto mortal a Kingra Lol ¿Qué ha pasado? Ah El botón Mierda He troleado Ah Acaba de voltar Funtando con los tres Había olvidado El botón De mierda Este Había olvidado Que cuando he voltado Escontraros todos Max y Laco No me hace nada Y Vamos Matamos a Beber No En mi idea Era como Ajá Va a tener que heredar A su Kingra Porque hago Contra mortal Pero tengo que quitar A todos Uh Me viene de locos Esto El Castro Aquí Lo va a tener que encomiar Lo va a tener que encomiar 100% Pero Si tiene que encomiar Plantar también Y lo hace por dos Esto es God Igualmente Lo hago No me importa Vale Protección No pasa nada Porque yo tengo sorpresa Y ya está Que no me puede hacer nada Este tiene que encomiar Si o si Y este tiene agua Hielo Si hielo No me va a salir hielo No Si no pongo la brasa La brasa es safe Vale Rotom Mi enemigo ¿A dónde está lluvia? A dónde está lluvia A dónde está lluvia Ataco más rápido con Ludicoro Uh Pero Kingra también No me pasa nada Porque Kingra no me hace nada Contra estos El Rotom se lo combia A Gastro ¿A esto tiene Gastro? Buah Lo reviento No hay más No me hace nada Energibola Le quito un poco Gol yo combio Vale ¿Gastro? Uh Hubiese al revés Subsisto God Joder Aquí en la speed Impulna mucho Tío Igual es que me da Ludicoro No hay más Y así entro directamente Con Driabum detrás Y ya está Hago ping pong Kingra Ok Vive hojas Víctor un montón Oh Mate a Kingra De una What the fuck Ok Vamos No sé cómo he ganado esto No tiene sentido Que he ganado esto Empezó a pelear Pensaba que iba muy mal Vale Uno, uno Uno, uno Chicos Buena pelea Uh Excadil Rota Me gusta Me gusta Me gusta Vale Aquí no tiene nada Contradía Boom Creo Porque esto Eléctrico No Plantando Cigra Roca No Dale Fito de impulso Escadril Y aquí Protect Uh Casi me aguanta de una De locos Fuego Fatuo No No pasa nada Excadil lo matamos de una más Voy a jugar el safe Voy a jugar el safe Insi Tiranitar Intimidación Bien Finto de impulso Lo mata De locos De locos Ven Ha jugado la predict Ha jugado la predict He hecho muy bien Jugar el safe Y juego el safe Y me funcionó Desarme Arroton Y sopresa Tiranitar Hostia Que dices No me espado esto Mierda Aquí cague Truco Contra Ah What the fuck Choice card Bueno Pues ok Me ha hecho el truco De mi insi No entiendo nada De que está pasando Vale Truco Que ha hecho Tiranitar Mixadito Contra Insi No me mata Lol No me espada El dinamac No me espada Para nada No me espada Esto No pasa nada Vamos a sacar el insi ¿Me mata de una? No tengo Le vamos a hacer un mazazo Al king Me la juego Me va a matar Dos más Bien Ah Tiri maxi ignición ¿Qué dices? Voy bien Voy bien Voy bien Si aguanto su dinamax Puedo ganar Totalmente Si aguanto su dinamax Puedo ganar Que tengo un lúdico De la plaza El que tiene Tiene roto Kingra tiene el tar Pregunta ¿Quién atacó antes? Riyabum No Primo Ah Primo Kingra Primo Kingra Oh Tengo que ir con Fito de Impulso Entonces Porque si no Esto muero 100% antes Creo que me va a hacer Focas a mi Riyabum Si no es tondo Y aquí doble protector Si sale Fallo No pasa nada Vale Casi lo mato Nice Puso dragón Maxi Perfecto Perfecto Ok Ahora que no tiene sentido Vamos a empezar a jugar también Ok Aquí Hacemos Voy a poner la lluvia de clave No voy a desergir la melodía Maxi chorro Y si como era roto Y si como era roto Aquí O sea que si me mata este tonto Vale No voy a comer Me sorprende un poco Me ha matado una Obviamente tengo que ser protect No pensaba que me podía matar de una He troleado chicos He troleado Me ha matado de una F Era protect Era protect No pensaba que me podía matar Vale De locos Maxi chorro Lo mato bien Ok Y aquí tengo que matar a Rotom De una Con gigamelodía Es que se había hecho gigamelodía Pero no lo mataba de una Con gigamelodía creo Se ha bucado Dios No estaba claro No me jonas Yo creo que no Tanqueaba con el pelo Aurora Yo creo que no ¿No? Ah, contaba uno Pero luego los pulsaron Quizás me matan Sí, sí Yo creo que sí Además puede fallar Y vibojas Si falla va a ser vibojas Yo ganaba 100% Pero si no Ya, ya, claro Metes el maxi herada ¿No? Sí O sea el maxi El maxi melodía ese Aquí en al Supongo que al 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 Rotom El Rotom golpea O sí Si no golpea Son dos pulsos dragones Que sí Yo creo que es dos pulsos dragones Si lo tanqueas Claro, la cosa sería que A ver, yo creo que Había más posibilidad Que ganas tú Pero bueno No era 100% No, volteo cambio Para empezar ¿Te ha gustado el Shed Ninja? Sí, no sé El Shed Ninja, tío Tío, si no llevabas tiranita Lo jugabas 100% Que va, que va También el peliper cabrón El peliper con el Con vendaval No, pero tengo set competitivos De Shed Ninja A través de los juegos Bueno, hicimos una última Forfun hablando Y Fora me ha ganado Lo que queda por Shed Ninja Me ha gustado Estos combates Improvisados Durante todo este tiempo No se pueden ir a Shed Ninja Shed Ninja Me tienes que hacer eso No, no has ganado Hubo empate Empate Empate, dice Madre mía Te he ganado En la de hablando En la de hablando No cuenta Me ha faltado un llovéhojas Me ha faltado un llovéhojas Adone Mira, te hago uno de los dos No, no, no Bueno, mira Venga, dime que lo hago en 3 minutos Oronguro y Pasimia, ¿no? Vale, ¿y los dos contitos? ¿O con cuáles Pokémon? Eh... Sí, contitos Bueno chicos, como he visto He perdido El combate se ha bugueado Y va a ganar obviamente Pero porque soy buena gente Vamos a hacer la parcela Que Fora ha dicho Que es una parcela de... Para crear todos los Pokémon Bueno chicos, como pueden ver Estoy aquí haciendo mi promesa ¡Papam! Permino Eh... Bloque de crianza Eh... Oronguro es el psico, ¿no? Oranguro Pasimian Eso es GG y Modo Pixel 4, ¿eh? Zonas Crianza Foraor Vale, ya está Con eso no puede perderse No me jodas Es imposible Vale chicos Vamos a hacer ¿Estoy grabando? Sí Vamos chicos Vamos a hacer La nueva misión diaria ¡Oh! Conto mortal Vale Proyección Increíble ¡Una puta mierda! Scanshot para allá Para que vean Que estoy tomando En serio Los Pokémon que me ha dejado Bueno chicos Esta vez sí Vamos a la misión diaria Que está en las afueras de Sakurashi Vale chicos Encontramos la casa En las afueras de Sakurashi Es Zarya Ojo Como en Overwatch Él es muy brillante Al entrar aquí Tienes suerte De que hoy Este debo de humor Y además Puedes serme de ayuda Necesito ingredientes Para mis Pocimas Un stack de hierba Medio stack de Abruzu muertos Medio stack de Enredarridas ¡Pan, pan, 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 pan Dale, tapo Este es tu momento Este es tu momento Tenes suerte De que no te puedo Eso hago con ti Eso hago con tus putas quickballs Algo bueno, algo bueno, algo bueno, algo bueno, algo bueno No te creo De mis cuatro gachas Y yo tres veces los carámenos Tres veces Eh, 70 gracias Chapa dorada No te creo Un nivel 3 me da una chapa dorada Pues de locos amigos Chicos, nuevo miembro de la Pokédex Que no teníamos Drampa Vamos Otro más Sí, sí, chicos Siguemos haciendo la Pokédex No hay que creer en el que pare Y tenemos 684 Pues chicos Aquí minando hierro Tengo ya tres stacks Creo que es la única solución La mejor solución Para conseguir un montón de hierro Ahora mismo Es Minar hierro Con el Helicometrárico Que es como el X-ray Como pueden ver No hay mejor manera Estaba pensando en Minar solo ruby y zafires Porque lo puedes vender con el hierro Contra hierro Como he dicho antes Es que hay muy pocos Hay muy pocos Sí, hay mucho hierro Las cajas ¿A dónde? Hostia Hay gente que Es que todos En una época Lutea Tipo Destrozamos Nuestro ruby y zafiro Porque no pensamos que No pensamos que iba a salir Nunca A ver si hay gente Ha dejado cosas en cajas Vale Aquí está la gacha Aquí está la basura Y aquí Mira esto Ruby gratis Madre mía Somos ricos de nuevo Sí, 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 sí La gente había dejado todo esto Y yo también Yo también he dejado un montón Y ruby ¿Sabes? Porque no se ve de nada Y ahora no sirve Toma las cosas como ya Yo literalmente Looteando la basura De la gente Ya está Somos ricos de nuevo Chicos Bueno chicos Bueno Acabamos este episodio Con una muy buena noticia Muy, muy, muy buena Bueno chicos Ha sido un día Poco productivo Porque estábamos con Fuera casi todo el tiempo Pero no pasa nada Ha sido un buen entrenamiento Es importante a veces Entrar también Dentro del juego Y no solo En Pokémon Showdown O Pokémon Espada y Escudo Porque al final Es dentro del juego Que vamos a pelear A la final Así que me he entrado Fuera Juego muy bien GG Y nada Y nada Hemos hecho Misioneada Y esto que acabamos De encontrar Al final Es espectacular Y bueno Hemos montado A Pokédex Un Pokémon Eso no hay que olvidar Mañana A comprar A comprar Muchas gracias chicos Por ver el video Espero que os haya gustado Mañana vamos a por Mewtwo Si, si, si Mañana vamos a por Mewtwo 100% Así que va a ser muy guay No olviden Estar en directo Para ver esto Porque hay una posibilidad Que no me expone Ningún Mewtwo Y que están Tres ditos Es posible Así que mañana Va a ser un gran día El día de Mewtwo Nada chicos Si te ha gustado El episodio Dale like Y nos vemos En el próximo Chao